La casa del futuro tiene tres espacios, uno está pensado como un aula digital, otra va a ser un aula de oficios y la tercera y la más grande es un Zoom, es una sala de usos múltiples y además va a tener un aula de microcine para dar talleres, dar cine de debate y después un cuarto espacio que va a tener actividades de tipo más lúdicas con un ping pong, un metegol y teles para poder divertirnos un rato. Muy buena la idea, muy copada para los chicos, para que no se sientan tan estancados y puedan pensar más en un futuro. Porque la mayoría anda en la calle y todo eso y está bueno este lugar para que vengan y se conozcan y para compartir más bien. Es un lugar para ustedes, para que se apropien, para que lo cuiden, pero sobre todo para que crezcan, para que sepan que tengan todas las herramientas a disposición para ayudarlos a crecer. Al lado está el CEDEM número 3, así que vamos a tener un polo muy lindo, tanto de juventud, cultural, social y deportivo. Y en definitiva, promover un proyecto de vida para los jóvenes de la zona.